Bueno familia, pues llegó el momento de que comencemos a fabricar la salud el día de hoy. ¿Por qué sabe una cosa? Usted ya lo sabe, yo también lo sé, de que la salud se cocina en casa todos los días. No se compra en la farmacia. Ya mucho hemos escuchado de que el estrés, a final de cuentas, nos está matando. ¿Y por qué nos está matando? Porque el estar tensionados, angustiados, preocupados, nos eleva nuestro nivel de insulina. Ahora generamos, ahora sí que el ácido araquidónico y se comienza a intoxicar la sangre porque todos los órganos comienzan a trabajar a diferente ritmo. ¿Esto qué nos ha traído como consecuencia? Pues una serie de enfermedades tremendas que como humanidad nos están matando. ¿Qué le voy a recomendar yo? Que usted salga bien desayunado con un licuado antiestrés porque sabe una cosa, a través de este licuado tenemos la posibilidad de estar serenos, de estar tomando las situaciones que el día nos va presentando, pero con calma. Por eso usted debe de tener cada uno de los licuados apuntados para que se los tome en la mañana. Estos licuados todos están equilibrados en proteína, carbohidrato y grasa. Cheque lo que vamos a agregar. Vamos a agregar dos tazas de yogur. Usted lo puede comprar ya con sabor, pero sin azúcar, de los que vienen con azúcar artificial endulzados o si no 100% natural. ¿Qué es el yogur? Pues el yogur es la proteína, trae lactobacilos, trae probióticos, pero lo más importante nos va a ayudar a que nuestra flora intestinal ahora sí que esté fuerte. De esa manera vamos a poder eliminar todo el bolo alimenticio de una manera mucho más rápida y eso nos dará como consecuencia tener un intestino sano y un cuerpo desintoxicado. Luego lo que voy a agregar son hojas de espinacas. No se limite, por ahí dice cinco hojas de espinacas. Usted póngale un poquito más de hojas de espinacas, no va a pasar absolutamente nada. Pero sabe una cosa, todas las espinacas o todas las hortalizas o verduras que son verde profundo tienen muchos polifenoles. Los polifenoles nos ayudan a oxigenar más la sangre. Como consecuencia tenemos la posibilidad de estar más relajados, más calmados y por eso debemos de ingerirlos en la mañana. También en la noche este licuado es una excelente opción. Luego lo que voy a poner son dos kiwis. Pero cheque el dato, también el kiwi es verde profundo, tiene muchos polifenoles, tiene muchos nutrientes, tiene antioxidantes muy potentes y la cáscara está concentrada en vitamina C. La puse a remojar en una sustancia de gotas para desinfectar la cáscara y ya lo incluí con todo y cáscara. Luego lo que voy a poner son corazones de nuez y al final vamos a poner, si le parece, tres cucharitas de miel de abeja. O sea, únicamente tres cucharitas de miel de abeja. Es que la miel de abeja no hace daño. No, sí hace daño porque al final de cuentas es azúcar que sí nos va a elevar la insulina, sí nos va a generar que se altere nuestro organismo a través de ese azúcar que se absorbe de manera inmediata. Pero tomarla con precaución, con equilibrio y moderación no pasa nada. ¿Qué puse? La proteína que es el yogur, todos los carbohidratos que usted ya vio que fueron la lechuga, las espinacas, el kiwi, la grasa que es la nuez. De esa manera nuestro licuado está perfectamente equilibrado en proteína, carbohidrato y grasa. Pues esto es nada más y nada menos que una maravilla el poderlo hacer todas las mañanas, poderlo consumir. ¿Para qué? Pues para salir bien vitaminados, bien desayunados, pero lo mejor de todo, tranquilos, relajados, bien oxigenada la sangre, con un cerebro preparado para tomar lo que llegue, lo bueno, lo malo y lo feo. Pues cuando tenemos un cerebro y estamos tranquilos y demás, pues todo lo tomamos con calma y podemos digerir la información. Por eso la posibilidad de que usted tome licuados que están perfectamente equilibrados y que son deliciosos. Pues está listo el licuado, yo lo voy a servir en una copa, ahí está. Le vamos a poner, por aquí vamos a servir otra copa y le vamos a poner una rama para decorarlo, una rama de perejil. Si usted se lo toma, verdaderamente, pues le va a generar la salud que está buscando, pero algo muy importante, familia, este licuado, pues sí, sabe rico. Hasta a los niños les va a encantar. Si usted pensó, Jerónimo, esto, ¿cómo me lo tomo? Me tapo la nariz y luego me lo tomo. No todo lo contrario, lo podemos disfrutar trago a trago. Oiga, familia, pues llegó el momento de que preparemos otro licuado, pero es un licuado anti-edad. Que me dé el sol en la cara, Chilín, pues bueno, pues vamos a hacer licuado así. Oiga, bueno, pues este licuado es una maravilla, le voy a decir por qué. La verdad es porque se nos va notando en todo el cuerpo, porque la piel se va arrugando, el pelo se va cayendo, vamos teniendo ahora sí que flacidez en todo el cuerpo, pero ¿sabe por qué? Porque las células no están fortalecidas, porque no les nutrimos adecuadamente. La célula, recuerde usted, que se genera a la hora de dormir y cuando transportamos el ozono suficiente en la sangre. Ese ozono, recuerde que es a través del oxígeno. Pero ¿cómo oxigenamos la sangre? Pues comiendo adecuadamente, estando tranquilo, cuando perdonamos, cuando hacemos todo adecuadamente, pues prácticamente tenemos la célula fortalecida. Pero un excelente desayuno para fortalecer estas células, pues ahí le vamos a poner muchos polifenoles. Ahora vamos a poner la uva, pero de preferencia compre uva que tenga semilla, porque ¿sabe una cosa? Las semillas tienen resveratrol. Y el resveratrol va a fortalecer prácticamente el corazón. El corazón va a bombear adecuadamente, va a oxigenar la sangre. Y como consecuencia, bueno, pues vamos a tener una célula fortalecida a través del oxígeno. Luego lo que voy a poner es yogur. ¿Para qué vamos a poner el yogur? Pues los lactobacilos, los probióticos y la proteína. De esa manera tenemos fortalecido, pues prácticamente el, ahora sí, que el intestino para poder eliminar adecuadamente. Luego lo que voy a poner es manzana. Usted corte una manzana así de chiquita, de preferencia deforme, para asegurarnos que no tenga tóxicos. Y usted la va a cortar, pero cheque el dato, la va a lavar muy bien. Le va a quitar el rabo, pero va a dejar las semillas. Porque la semilla, pues tiene mucha pectina, tiene muchos nutrientes, que también nos van a ayudar con el tema de eliminar metales pesados en la sangre, de oxigenar también la sangre. Ponemos la manzana. Y luego lo que voy a poner también, una rebanada de betabel. Usted me preguntará, ¿y por qué betabel? Porque tiene muchos minerales que nos ayudan también con el tema de fortalecimiento y nutrición a la sangre. Luego usted va a tomar un limón, lo va a pelar, pero lo va a incluir así, con todo y el gabazo, con todo y la pulpa. Lo va a poner completito de limón, con todo y las semillas. Vamos a poner una pizca de sal. Voy a poner corazones de nuez o cacahuates, lo que usted tenga ahí a la mano, para el tema de la grasa. Y luego voy a agregar agua mineral. ¿Por qué agua mineral? Porque la agua mineral, pues nos va a ayudar precisamente a aportarnos minerales y sustancias que necesitamos en la sangre. ¿Por qué la sal? Para retener un poquito los líquidos, pero no de manera enfermiza, ni mucho menos. Para retener, ahora sí, que la humectación de la piel y todo lo que requerimos, esto actúa como un suero en nuestra sangre. Lo vamos a licuar, ¿y qué tenemos como resultado? Pues un licuado no rico, delicioso y suculento. Todos los licuados que estamos preparando, familia, usted no se me preocupe, ¿a qué van a saber? ¿Le va a gustar a la familia? ¿Sabe de que no estamos acostumbrados a eso? Pues no se preocupe, porque todos los licuados son deliciosos, suculentos. ¿Sabe cuánto lo deja licuar? Pues ya se lo licuar unos dos minutos o tres minutos, no va a pasar nada, ni a la licuadora le va a pasar nada. Pero vamos a integrar todas las semillas que pusimos de limón, de la manzana y demás. Y algo muy importante, la fuerza centrípeta que se genera, también me genera energía. Ahí está licuado, yo lo voy a dejar licuar nada más este tiempo, porque nos tenemos que ir con más del programa. Pero usted en casa, pues póngalo a licuar todavía un poquito más. El sabor, bueno, pues no se lo platico, usted compruébelo, porque es un sabor verdaderamente delicioso. ¿Te acuerdas? Gracias.